¡Hola, hola Rockins! Acá Arucardo y bienvenidos a este nuevo video. Seguro ya vieron que hay una petición que alcanza los casi 53 mil visitas en Change.org, esta plataforma que cambia solo el 1% de las cosas de las que se quejan. Y es que el usuario Akeem Haniford ha hecho un video con el cual prueba que Zoe debe estar eliminada del juego de Riot Games. Les dejo el link del video en la descripción. En el video de menos de 3 minutos de duración, Akeem muestra varias jugadas de Zoe deleteando a sus oponentes desde el competitivo hasta partidas de streamers. También gente relacionada a Lee Sports de League of Legends quejándose del campeón, pero ¿qué tanto es cierto tendrá esta queja? Bueno, no podemos dejar de lado que Zoe estaba super rota cuando la sacaron, pero seamos sinceros. ¿Cuántos nuevos campeones o los nuevos reworks salen a la grieta bastante rotos? Casi todos. Luego les viene el hermoso Nerf. Y bueno, esto no ha sido la excepción para el aspecto del Crepúsculo recibiendo pequeños Nerf durante parches anteriores. Es más, hasta en el actual, el 8.16 también fue nerfeada. La queja más grande de Zoe al inicio fue el poder de la Q, ya que podía deletear a un personaje con poca vida aunque tuviera llena la barra. Luego casi todo lo relacionado con la W, pues daba muchos hechizos que hacían a esta campeona imparable. La Q ha recibido varios Nerf al igual que la W, es más, ha bajado el pick mundial de esta campeona. Así que, ¿por qué la comunidad sigue pidiendo su cabeza? También no hay que ser como dicen los españoles, hay que ser gilipollas. Hay campeones ridículamente igual de poderosos que Zoe y no los veo quejarse, mucho. Master G, Talon, Irelia, Akali, Garen, Darius, Yasuo, muchos de ellos han sido el ojo del huracán en la comunidad anteriormente. Pero en fin, en Riot ya se está hablando este tema de controversia de Zoe y al parecer en un video que sacó JLOL, Riot Corea ha planteado nuevos cambios para esta campeona. ¿Qué podrían dejar satisfechos a sus haters? La pregunta es, ¿realmente es necesario tanta bala para un campeón? Digo, no es que esté mal totalmente pedir un Nerf, cuando en verdad se necesita. Riot, bájale de huevos con el manto crepuscular de Akali y me pueda aventar todo la versión extendida del Señor de los Anillos y no se quita esa puta mierda. Pero no hay que llorar porque no se puede enfrentar completamente a un campeón. Yo hace poco de esto sé una Zoe moviendo las caderas como Mayweather. El solo quejarse no te hará mejor jugador y si en verdad ya no puedes contra él, bane a la... ¿Y tú qué piensas mi buen Rockin? ¿Crees que es una estupidez pedir que baneen a un campeón o peor aún, que lo borren del juego? ¿O simplemente es mejor balancearla que poco a poco llegarán a ese punto como todos los demás campeones? No olvides ponerlo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo video. A nombre de todo equipo de Rockin Games, mi nombre es Sarucardo. Nos vemos en la próxima. Adiós.